Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Está claro que en el último año, el ámbito científico ha estado dominado por las noticias de la COVID-19. Y es lógico, las historias reales y las que no tanto, sobre el avance del virus, han sido parte del día a día de todos en el mundo. Y es que la pandemia no dejó indiferente a nadie. Y por eso te hice un vídeo chulo de las noticias chulas de la ciencia del 2020. Y es que, pese a la COVID-19, la ciencia no se ha detenido en otras vías. Mientras se producía la vacuna del coronavirus, o SpaceX junto a la NASA subían al espacio, muchos otros avances importantes se hicieron en distintos campos de investigación. Tanto curas para enfermedades mortíferas, como nuevas terapias genéticas, aumento de conocimientos sobre nuestro universo, avances en ecología y preservación de nuestro medio ambiente… Todo eso y mucho más. Por eso, hoy te traigo los 10 avances científicos más importantes del último año, y ninguno relacionado a la COVID-19. Y si quieres conocerlos a todos, quédate en el vídeo hasta el final. Seguro que te va a molar. A parte de claro, de suscribirte y darle a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre aprendemos que lo conocido es finito, y lo desconocido, infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Todos sabemos, que el tema central del 2020, ha sido el virus pandémico. Pero, hoy, te hablaré de otras cosillas muy chulas, que son 10 temas muy interesantes, donde se han hecho avances científicos importantes, y todos en el último año. Vamos allá. ERRADICANDO LAS ENFERMEDADES DE LOS MOSQUITOS El animal más letal del mundo, se mata con una palmada. Ya os lo comenté en este vídeo de Historias de la Historia, que te dejo por aquí arriba. Y sí, es extraño, pero es así. Más de un millón de muertes anuales en el mundo, se deben a enfermedades transmitidas por los mosquitos. Tela, ¿eh? Pues bien, muchos países llevan años tratando de luchar contra este problema sin demasiado éxito. Pero el pasado año, un nuevo método de control, fue aprobado por los investigadores de la UC Berkeley, tras superar pruebas en Indonesia. El resultado en ese país fue, la reducción de las infecciones de dengue, en un impresionante 77%. Sí, sí, un 77%. Bien, ¿eh? El método consiste en infectar a los mosquitos con una bacteria denominada Wolbachia, que los vuelve incapaces de transmitir dengue a las personas, pero no afecta la vida del propio mosquito. Ya ves, un win-win en toda regla. Es un avance muy importante, que llegará a todas las grandes ciudades del mundo, y que no solo ayudará a eliminar el dengue, sino otras enfermedades como el zika o la fiebre amarilla. La inteligencia artificial ha resuelto uno de los problemas más complejos de las ciencias biológicas. AlfaFol, una inteligencia artificial de Google, parece haber resuelto uno de los problemas más difíciles y fundamentales de la bioquímica, ya que es capaz de predecir la estructura que adoptará una proteína en función de cómo se doble la cadena de aminoácidos que la constituye. Y es que la forma de estas moléculas es crucial para muchos de los procesos que nos mantienen con vida, y su conocimiento nos permite diseñar fármacos más eficaces y también más precisos. Los métodos existentes hasta ahora eran tremendamente largos y costosos, por lo que AlfaFol podría ser revolucionario. 3. Determinando la cantidad de materia en el Universo Uno de los grandes objetivos de la cosmología es, precisamente, poder medir el total de materia que existe en el Universo. Un ejercicio muy complejo, incluso para la matemática más avanzada. Por aquí te dejo otro vídeo que está brutal sobre el tema. Pues bien, resulta que un equipo de la Universidad de Riverside ha logrado una cosa interesantísima. Ha logrado que, usando una técnica que calcula la masa de los conglomerados galácticos, determinaron que la materia en sí, es solo un 31% del total de materia y energía del Universo, por lo que el resto es energía oscura. ¡Fascinante! Un nuevo acercamiento a la terapia genética Un equipo de investigadores de la Universidad de UCLA desarrollaron una técnica que lleva el ADN hacia dentro de las células madres y las células inmunes de forma segura, rápida y económica. Esto puede ser un avance crucial para las terapias genéticas en personas con cáncer, desórdenes genéticos y enfermedades sanguíneas. Y es que las terapias genéticas actuales tardan meses en producirse y además cuestan cientos de miles de dólares en un solo tratamiento. Y es que los investigadores esperan que este nuevo método pueda hacerse incluso en la cama de los mismos pacientes y por una fracción del coste anterior. El cáncer, aparte del mosquito, es el enemigo número uno de la humanidad a nivel de enfermedades mortales. Pues bien, un conjunto de científicos de la Universidad de San Diego, junto a grupos de investigadores de otras partes del mundo, desarrollaron un examen sanguíneo que puede detectar si una persona tiene uno de los cinco tipos más comunes de cáncer. Y ojo, que incluso cuatro años antes que los métodos actuales. Y es que el examen sanguíneo incluso puede diagnosticar casos asintomáticos. Y el objetivo final para este grupo de científicos es que este tipo de exámenes se hagan en los chequeos médicos anuales que las personas se hacen regularmente. Un nuevo implante cerebral podría devolver la vista a los invidentes. Lo que oyes, resulta que los interfaces cerebro-máquina aplicados a la visión son dispositivos que permite estimular directamente nuestro cerebro, simulando la información que recibiría de un ojo perfectamente funcional. Pues bien, durante el pasado año han sido probadas con éxito, eso sí, en monos, dispositivos con una resolución de 1024 píxeles, muy superiores a las existentes hasta la fecha. Cada uno sería como un punto luminoso y, sumando unos cuantos, se puede llegar a construir figuras algo rudas pero reconocibles. Y tela, que gracias a ellos, los monos pudieron distinguir incluso letras. La carne creada en laboratorio llega a los supermercados. Hace años que existe la carne artificial, pero desde que se cató públicamente en 2013, cuando una hamburguesa valía 250.000 euros, la técnica ha mejorado mucho. Y así, el pasado año, en Singapur, se ha probado la venta de nuggets de carne artificial. Cada uno costará 50 euros, lo cual supone una reducción significativa desde 2013, pero eso sí, aún muy caro. Y es que, la gran limitación de estas técnicas, sigue siendo crear grandes trozos de carne, con su colágeno y su grasa, sobre todo por la dificultad que supone crear un sistema sanguíneo artificial. Pero no obstante, todo se andará. Compostaje del desperdicio humano Alrededor de 4,5 mil millones de personas en el mundo, no tienen acceso adecuado a sanidad. Son lugares donde hay lagunas y pozos de basura, que contribuyen muchísimo al desarrollo de enfermedades y también a una porción de los gases invernaderos que producen el calentamiento global. Pues bien, la profesora Rebeca Ryals encontró una solución segura, que crea empleos y sustentabilidad, mientras reduce también la emisión de gases contaminantes y el desarrollo de las enfermedades. Se trata del compostaje, el proceso biológico mediante el cual microorganismos actúan sobre la materia de desecho biodegradable y se crea un abono fertilizante útil para la agricultura. Gran idea, ¿verdad? Una inteligencia artificial que habla, escribe noticias y programa. La empresa OpenAI ha sido protagonista de una de las noticias más futuristas del pasado año, con su inteligencia artificial GP73. Este tipo de modelos, conocidos como Transformers, son usados principalmente para el procesamiento del lenguaje natural, pero GPT3 lo ha llevado a otro nivel. La enorme cantidad de datos con la que ha sido entrenado, no solo le permite mantener conversaciones aparentemente humanas, sino que escribe artículos enteros, imita también estilos e incluso crea y traduce textos de casi cualquier idioma a un lenguaje de programación. Alucina mandarinas Se ha encontrado el primer superconductor a temperatura ambiente Los superconductores, son materiales que no ofrecen resistencia al paso de la electricidad, y por lo tanto, no la pierden por el camino. Ya conocíamos materiales que, a bajísimas temperaturas, se comportan como superconductores, pero el santo grial era encontrar un superconductor a temperatura ambiente para aplicarlo a dispositivos electrónicos. Pues bien, en cierto modo, 2020 nos ha traído la respuesta. Un superhidruro de azufre y carbono, que es superconductor a temperatura ambiente. Eso sí, la pega es que requiere presiones enormes. Algo difícil de asumir actualmente por la tecnología. Y evidentemente por las industrias. Piensa curioso, que estas presiones son del 75% de las que se registran en el núcleo de la Tierra. Casi nada. No obstante, supone un paso de gigante, que revolucionará seguro, en un futuro, la electrónica. Y nada curioso, esos son los 10 avances más impresionantes que han habido en el último año. Que yo creo que es tan guapos, ¿no? ¿Qué tan parecido? Pónmelo en los comentarios. Y a parte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que seguro que te va a gustar mucho. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues dale ya a este botón. Y estos dos botones son otros canales míos, que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.